Bienvenido al Dr. Walter Gómez. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo te va, Sol? ¿Todo bien? Todo bien, ya recuperados. Bueno, charlemos un poco de un caso que se conocía en los últimos días, que tiene que ver con una estafa en todo lo que es a nivel local. Y lo que usted muchas veces ha nombrado acá, que tiene que ver con la estafa piramidal, bueno, la estafa Ponzi. Esta es una típica estafa Ponzi. Cuando nosotros hablamos de estafa Ponzi, cuando vemos la película Wall Street, por ejemplo, y algunas otras, hablamos de la estafa Ponzi. Ya lo hemos contado, pero viene bien refrescarlo, porque el público se renueva, y si no se renueva, a veces vuelve a meter la pata. En realidad, Ponzi era un italiano que llega a Nueva York y empieza a autodenominarse, vamos a decir, el mago de las finanzas. El Messi, dirían ahora, el Messi de las finanzas. Que empieza a tomar dinero, a decirle a la gente que lo iba a trabajar, que él era un campeón, y que con esa gran suma de dinero que él iba a hacer, le iba a reintegrar con intereses muy altos. Esto básicamente arranca bien cuando empieza a reintegrar a los primeros unas buenas sumas de intereses. Lo que pasa es que en algún momento se termina. ¿Cuándo se termina? Cuando no hay nueva gente que aporte dinero, porque él mientras va haciendo su vida, gastando, y va devolviendo a los ponchazos cada vez peor. Hoy son más modernas. De estas sí hemos hablado acá muchas veces. El telar de la abundancia, la flor de la abundancia, el mandala de no sé qué, la estafa de los quesitos en Chile, del champán en Colombia, aquí mismo la estafa de los detergentes. Hay montones de esto. La primera se hizo en 1870. Cambiaron la temática muchas veces. Pero sigue igual. Igual, claro. Lo básico es lo mismo. Ponzi lo hizo en 1920 en Nueva York. ¿Qué le pasa a Ponzi? Mucha gente se quedó con la plata adentro. Y empezaron a hacer movilizaciones por las calles para que lo liberaran. Porque querían seguir con el negocio. O recuperar lo que habían puesto. Ponzi termina liberado. Obviamente duró muy poco su libertad, porque ya nadie iba a poner dinero para seguir participando de la rueda. Conclusión, al poco tiempo, vamos a resumir la historia, esos que querían cobrar y que lo querían libre, ya no lo querían tan libre. Bueno, porque a veces dicen lo llevan detenido, pero sale porque paga una fianza. Y también se malinterpreta cuando dicen pagan, no sé, X cantidad de dinero y salen libertad. Paga la fianza. Sí, eso es un error de interpretación de la gente. Dicen, pagó 300 mil pesos y a ella la liberaron. Claro. A ver, no pagó 300 mil pesos para que la liberen. Pagó 300 mil pesos, deposita 300 mil pesos para que pueda estar en libertad durante el proceso. El juicio sigue. Sigue. La acción penal se inista, pero está en libertad durante el proceso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ella incumple las reglas de la libertad, pierde esa fianza. Orden de captura y de nuevo, tras las rejas. Y pierde los 300 mil pesos en este caso que puso para... Claro, generalmente se le pide a fianzares que otro, que un tercero sea el que salga en garantía. Entonces, probablemente, a lo mejor, alguien es el que pone ese dinero para que ella salga. Puede ser, vayamos los montos también, de qué estamos hablando. A veces son pequeñas sumas, a veces son más grandes. Depende de lo que estemos hablando. Bueno, otro de los temas que también teníamos en el tintero y hoy, cuando lo presentamos que venía, decíamos el rumrum que hizo el estacionamiento venido en la ciudad de San Lorenzo porque las multas que genera esto impide que la gente que saque por primera vez el carnet, en realidad no, mejor dicho, renueve porque cuando va en el sistema le aparecen estas multas. Estoy comprometido subjetivamente con eso. Tengo una opinión bastante complicada porque toda la zona de tribunales está rodeada de estacionamiento medido en San Lorenzo. Claro, porque también pasa otra cosa, tenés los 15 minutos de tolerancia pero en ningún lado saben cuándo empieza a regir y a correr los 15 minutos de tolerancia. Entonces después uno vuelve y se encuentra con que a lo mejor bajó dos minutos, vuelve y justo pasó el inspector. Te deja el papelito y si vuelve a pasar y está el papelito te multa. Yo tengo la aplicación del estacionamiento medido, entonces es como que uno baja, toca, lo cierra, le hace el cargo del saldo. Es muy moderna, es muy moderna. El fundamento es que uno está usando espacios públicos y por usar ese espacio público tenemos que pagar. El verdadero problema aquí donde sí hay planteos de inconstitucionalidad, de hecho hay un juicio planteado en el propio San Lorenzo, un amparo, donde ¿por qué para renovar el carnet de conducir tengo que tener el libre deuda de la multa de estacionamiento? Claro. Ese es el punto en cuestión. ¿Hace este libre deuda a la mejor o peor calidad de conducción del sujeto? Porque una cosa es que te pidan un psicotécnico y está bien que te pidan un psicotécnico. Que tiene que ser así porque el tránsito... Otra cosa es que te pidan un examen es fundamental a la hora de conducir. Pero las multas de estacionamiento que te impiden obtener el carnet de conducir es constitucional. Esto está planteado, no está resuelto. En lo personal creo que hay buenos argumentos para debatirlo. Se está debatiendo. Vamos a ver cómo termina esto. No creo que esto termine en una primera o segunda instancia. es candidato el tema a ir más arriba y a fijar alguna jurisprudencia importante. La verdad que las opiniones entre los colegas están bastante divididas. De ideas, sí, me imagino. Los que usan... Los lugareños allá en San Lorenzo están bastante en contra de esto, ¿no? Tienen muchas críticas que hacerle al intendente con este planteo. El otro, ¿qué pasa? Toman alguna otra postura. Pero lo mismo pasa con otras multas. Es complicado saberlo. ¿Cómo se va a resolver? Si usted me apura un poquito, le voy a decir que pienso que tiene, es de dudosa constitucionalidad, cuanto menos. Cuanto menos. Bueno, vamos a ver cómo sigue este caso que también viene siendo noticia en los últimos días en todos los portales o por lo menos es bien típico de San Lorenzo. Sí, pero lo parece en barrio. Lo parece, exacto. A la hora de ir y hasta cerrar. Doctor, ¿lo esperamos el miércoles que viene? Vamos a estar. Si todo sigue bien, aquí estaremos. Vamos. Gracias.